No nos toca vivir. Familia, ha llegado el momento del día de hablar de nuestro temazo. Y familia, luego los mexicanos estamos acostumbrados a bromear con este tema, pero pues ahora quizá no vamos a bromear porque hay verdaderas historias de terror. Familia, agárrense. Mi suegra se mete en todo. ¿Les ha pasado, familia? Bueno, pues esta mañana nos acompaña la psicóloga clínica y psicoterapeuta Natalia Ruiz de Otero para decirnos cómo actuar, Natalia, porque por qué se sienten las suegras con ese poder, ¿no?, sobre los hijos y sus parejas. Bienvenida. 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 Y al contrario, muchas gracias por la invitación. Tienes razón, de pronto eso puede ocurrir. Hay para papás de familias políticas, mamás y papás, que puede ser muy difícil la separación e individuación de sus hijos, ¿no? Y de pronto verlos crecer, dejarlos crecer no es fácil y tienen y tienen la sensación de que se pueden meter todavía en sus vidas a pesar de que ya están casados, ya construyeron otras familias, ya tienen hijos. Pero también es una realidad que para que haya un rey o una reina tiene que haber súbditos. También hay una situación ahí de control y poder muchas veces en los hijos cuando no terminan de cortar el cordón umbilical con sus papás. Es muy complicado crear pareja en esas condiciones. Es decir, o soy pareja muchas veces de mamá o de papá, porque incluso muchos que pudieron haber jugado el rol de hijos parentalizados, ¿no?, que de pronto ocuparon el lugar de papá o de mamá en sus familias de origen y de pronto quieren formar familias en otro lugar. Y es muy complicado poder romper esos lazos. ¿Por qué? Porque sienten una situación además como de deuda emocional. Cuando hay de por medio la deuda emocional con tus papás es muy fuerte. No, es que de hecho decías eso fuera del aire que me llama muchísimo la atención, que muchas veces el cómo nos llevamos con nuestra suegra significa temas no resueltos con nuestra propia madre. Muchas veces sí, Pau, porque lo que ocurre es que en la adolescencia se construyen muchas problemáticas a veces con mamá o con papá que no terminamos de resolver, que se quedan como deudas pendientes y resueltas y lo que hacemos en la etapa adulta es trasladar esas problemáticas con la suegra y se vuelve muy atractivo poderle reclamar a la suegra todo aquello que no le pudimos reclamar a nuestra mamá en el pasado y tenemos que ser muy conscientes de esas partes de nuestra historia porque muchas veces la suegra ni la debe ni la teme. Es más una temática nuestra de nuestra propia historia que no hemos terminado de resolver y sin embargo se la estamos cobrando. Claro, es importante lo que dices, lo que permitimos, pero también yo me gustaría entender qué pasa en la mente de los adultos porque nosotros ya vamos más, en mi caso de Paulina y tu seguidor, ya somos suegros. Vamos más a pronto ser suegros. Más pa ya que pa acá. Suegra o suegro, pero en qué momento todo ese amor que nos inspiran los hijos, toda esa pasión, cariño, ternura, se convierte en una especie de coraje, de celos, trasladas este sentimiento de eres incapaz de cuidar un bebé porque quieres volverte tú, en vez de abuelo, el papá de los hijos de tus hijos. Claro. ¿Qué pasa? Porque además es cierto que cuando a nuestros hijos nos ponen límites a nosotros, a cualquier persona, tenemos que ser muy realistas. Nos chocan los límites a los seres humanos. No soportamos los límites. La realidad es que cada vez que nos ponen un límite lo malinterpretamos y tenemos la sensación de que la persona nos está rechazando, separando, haciéndonos a un lado de su vida, cuando en realidad los límites son todo lo contrario. Es lo que nos acerca. Claro. Los límites es yo necesito que en esta relación ocurra esto para que tú y yo podamos sentirnos más cerca el uno del otro, pero si no están estas cosas de por medio, entonces nos vamos a sentir más separados. Pero muchas veces, desde esa malinterpretación, los papás no permitimos como esa separación, porque estamos sintiendo que con el límite nos están haciendo a un lado. Claro. Entonces, ahora yo pregunto, Natalia, afortunadamente voy a alardearlo y he tenido muy buena relación con mis sueños. Entonces, no me ha tocado esa área. Es que eres un bardero. O que soy un buen novio, no lo sabes. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo puedo poner estos límites? ¿Y a quién le corresponde? ¿Es a la pareja? ¿Es a la suegra? ¿O es realmente al hijo de la persona? Y lo primero que necesitamos saber es que los límites no son para los demás, son para nosotros mismos. Es preguntarnos, ¿hasta dónde yo voy a seguir tolerando o aguantando que se dé esta situación? Porque muchas veces también confundimos límite con instrucción. Yo le puedo decir, por ejemplo, a mi suegra, por favor, no hable a mi casa después de las 9 de la noche. Eso es una instrucción, eso no es un límite. ¿Y eso le toca a la nuera o al hijo? Pero además, eso lo podemos decidir entre los dos. Es muy importante lo que dices. El frente común en las parejas es fundamental. Lo que más vemos en el consultorio es aquellas parejas que tuvieron la posibilidad de persistir en el tiempo, son esas parejas que tuvieron la capacidad para poderle poner buenos límites a sus familias de origen. Cuando eso no ocurre, eso es una de las razones de mayor fracaso, digamos, dentro de las relaciones de pareja. Entonces, por supuesto que eso ocurre. Pero cuando podemos distinguir límite de instrucción, yo le puedo dar esa instrucción a mi suegra, pero sin embargo ella puede decidir no acatar. Es muy diferente decir a las 9 de la noche apago teléfonos. Eso es un límite. ¿Qué voy a hacer yo en medio de esta situación para proteger, salvaguardar nuestra relación a mi familia? Pero es fundamental lo que dices, la cohesión en pareja para que puedan darse estos límites. Oye, Natalia, vean la película de Si te casas, te mato. Básicamente esa fue mi historia, por si quieren saberlo. Pero hablando de los límites, en esa película te muestran cómo el hijo batallaba entre que se dividía entre la mamá y la esposa, la futura esposa. Entonces, ¿no será de pronto en la película te muestran que la mamá, como toda la vida, su hijo fue su vida? Entonces, su mayor miedo era que decía ella, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. O sea, ahora ya soy un adulto mayor. Entonces, ¿cuál va a ser ahora mi meta en la vida? ¿Qué hago si ya se me va el hijo? Totalmente, porque la pregunta que tenemos que hacernos como papás es, ¿quería un hijo o quería ser mamá o papá? Porque son dos cosas muy diferentes. Cuando yo digo quiero un hijo, quería un hijo para que tal vez me sobara mi huellita de abandono, me hiciera sentirme más lleno. Por necesidad. Por necesidad, porque tenía yo una carencia emocional que estaba buscando sustituir con un hijo. Pero es muy diferente la decisión de querer ser mamá o papá, porque implica asumir un rol entre ellos que los hijos se van a ir, que van a crecer y que van a hacer su vida. Pero cuando mi deseo estaba puesto más bien en querer un hijo para que me llenara la huella de abandono, todas mis carencias emocionales, por supuesto que es muy difícil que se dé la separación. Totalmente. Y ojo, mamás, ¿qué hacemos como suegras? Porque yo ya soy suegra. Tengo un hijo de 27 años y un hijo de casi 25 años. Y entonces, o sea, hay que ser muy listas para mantener a nuestros hijos y sobre todo hombres cerca. Totalmente. Porque si no, jalan, ¿qué tal yo era la telepeuta? Jalan con la familia de la mujer. Entonces hay que estar bien listos. Luego darnos clases de eso, ¿no? Bueno, este tema es muy profundo, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, ya nos estamos despidiendo. Mil gracias. Vente, Katy, Manuela, ya nos estamos despidiendo. Familia, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nos vemos mañana en donde, ya saben, siempre sale el sol. Gracias, gracias, Natalia. Gracias, Natalia.